Caminando Caminando se aprende la vida Caminando se sabe lo que es Caminando se cura la herida Caminando que deja el ayer En Puerto Roo y Panamá En Colombia o en New York El que no grita y no prueba Que el sabor que da el amor Caminando Y mi tropezón Caminando Y nunca paré Caminando Entre risa y dolores Caminando Palante y con fe Con el tiempo comprendí Que la vida tapado Que nada borra el recuerdo De lo que uno está diciendo Caminando Mirando una estrella Caminando Oyendo una voz Caminando